¡Ay, madre mía! ¡Corran! ¡Sálgan de ahí! ¡Sálgan! La desesperación se apoderó de las personas al ver cómo el lodo y las rocas se llevaban todo a su paso. ¡Mira cómo está atrasado! Las intensas lluvias registradas en las últimas semanas activaron quebradas y ríos, que se desbordaron y provocaron este huaico en el sector de Versalles, del distrito de Ocobamba, en la provincia cusqueña de la Convención. Como ven, esta es mi vivienda y he quedado seriamente afectada. Toda esta parte era mi cocina, mi filete, mi baño y todo, y todas prácticamente se las he llevado. Salgo a la calle y pues la gente estaba corriendo de un lado a otro y recién agarré a mi hijo y empecé a correr arriba. Y ahí nos escapamos al lugar donde pudimos ir más lejos. Producto de este deslizamiento, más de 20 familias fueron afectadas y 10 viviendas quedaron inhabitables. El huaico también afectó la posta de salud de la zona, la cual quedó inundada, al igual que la institución educativa, que debía ser utilizada como albergue temporal para los afectados. Las autoridades regionales y distritales enviaron ayuda y maquinaria pesada para la limpieza de los materiales arrastrados. Ya está saliendo un camión de la gerencia de gestión de proyectos, llevando toda la ayuda humanitaria consistente en víveres, en seres, y así también como materiales para que puedan reforzar o reconstruir las casas afectadas. Y obviamente hacer la reflexión y el llamado para que no nos estemos asentando en lugares de riesgo. Por otro lado, informaron que se realizará un estudio de evaluación de riesgos y se pueda reubicar a las familias a una zona segura.